Uy, ¿qué tal? Me asusté Me asusté Me asustaste, Michi Ay, casi me pato Camina, ¿qué? Michi Ay, ¿quién es a tu gato? A ver Mucho brillo ¿Qué haces arriba mío? ¿Qué haces arriba mío? ¿Qué haces arriba mío? ¿Qué haces? ¿En qué cosa ves? Lo que quiera Quibank Esa pú, pero... No, 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 no Voy a comprar un FB La voy a cambiar Tendrán un patrón para los que son problemas técnicos Perdón, me quiecas un poquito también Ya tengo Un rojo Pique No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no